y amigos y seguidores de medios vamos a dar el resumen los detalles de este ataque armado suscitado en la tarde de este viernes 29 de noviembre al norte de ciudad obregón por la carretera 15 internacional en estos momentos vamos a dar inicio a una transmisión más con los detalles de este acontecimiento violento registrado la noche la tarde de este viernes 29 de noviembre al norte de ciudad obregón sonora municipio de cajeme bien iniciamos hola que tal mis amigos pues 16 45 horas se dio un enfrentamiento armado entre tres presuntos sicarios sicarios mejor pues ahí ya este seguramente pues está plenamente comprobado ya las autoridades ministeriales se encargarán de acreditarlo pero por lo pronto para nosotros son sicarios porque este se enfrentarse a elementos de la guardia nacional pues no es no cualquier cosa aquí se dio en aquí en esperanza todo inicia a las 16 45 horas cuando inicialmente inicialmente en un recorrido en un patrullaje que andaban llevando a cabo los elementos de la guardia nacional allá por el bordo del canal bajo entre las calles eh julia trujillo y yucatán julia trujillo yucatán en la colonia hogar y patrimonio pues ahí este les marcaron el alto a los ocupantes de esta camioneta astrobán que hemos venido ya señalando en ese lugar los ocupantes que resultaron ser tres este pues eh los ocupantes eh abrieron fuego contra los militares y es allí donde se inicia una persecución una intensa persecución al mismo tiempo pues que eh pues los militares piden apoyo o no son elementos son de la guardia nacional entonces eh se hace pues una persecución eh y que viene y culmina precisamente aquí frente a las calles Obregón y Aguascalientes por aquí a frente donde está una tienda de conveniencia que vemos a nuestras espaldas verdad una tienda Oxxo ahí es donde eh pues les revientan eh las los neumáticos posteriores a la astrobán que había tomado el carril contrario el carril que viene de sur a norte con el objeto de eh salirse en el salirse aquí a un lado a un costado de donde está el pase a un costado donde está la unidad militar donde está el cuartel militar ellos pretendían presuntamente presuntamente pretendían ellos tomar por esa calle por esa calle hacia el oriente y salir hacia lo que es allá hacia lo que es el bordo del canal alto por allá presumiblemente por ahí trataban de oír eh de acuerdo a los versiones que hemos logrado obtener verdad hasta el momento sin embargo aquí frente a la tienda Oxxo los militares pues eh se enfrentan se enfrentan a los eh presuntos delincuentes a los sicarios y pues ahí se arma un fuego un fuego cruzado eh que deja como saldo dos militares lesionados dos militares uno de ellos es Carlos Augusto de treinta y seis años de edad que tiene un impacto de bala en la pierna izquierda un impacto de bala en la pierna izquierda Carlos Augusto porque David de veintiún años está lesionado en la rodilla derecha por fortuna no son lesiones eh que pongan en riesgo su vida en tanto que por el lado contrario por el bando opuesto dos de los sicarios también resultaron heridos eh tienen fracturas uno de ellos ya tenemos eh las identidades verdad se llama Jesús Antonio uno de ellos eh este le apodan el chore o el diablito no el chore o el diablito él vive allí en la calle en la colonia Villa Bonita Villa Bonita le apodan el chore o el diablito tiene fractura en su en su pierna izquierda en la rótula en lo que es la rodilla izquierda el otro lesionado es Gilberto Gilberto de veinticuatro años quien vive en la alameda le apodan el gordo no Gilberto Gilberto de veinticuatro años le apodan el gordo y tiene este veinticuatro años de edad es el otro sicario que está asegurado este también tiene una fractura eh en una de sus piernas en una rodilla en una de sus piernas no sabemos si el izquierdo o la derecha pero tiene un impacto de bala que le fracturó una de sus rodillas es la tibia y peroné así la situación verdad ellos están siendo atendidos en un nosocomio en un nosocomio de este de ciudad Obregón al igual que en otro nosocomio están los elementos militares no los elementos de la secretaría de la defensa nacional así que ese es el saldo hay armas aseguradas hay tres máscaras aseguradas el vehículo Astroban y también este vamos a mostrarles ahí este imágenes que tenemos verdad en exclusiva de medios opción pero vamos a recapitular los hechos iniciaron dieciséis cuarenta y cinco horas bordo del canal en el bordo del canal entre Julia Trujillo y Yucatán en la colonia hogar y patrimonio en ese lugar los elementos de la guardia nacional cuando realizaban un patrullaje le marcan el alto pues a los ocupantes de esta Astroban blanca y ellos se responden pero a balazos a balazos responden de esta forma se genera una persecución que viene y culmina aquí frente a la calle frente a la calle Obregón y Aguascalientes frente a la tienda del Oxxo ahí se agarran se agarran a balazos y es donde dos militares resultan lesionados repetimos su nombre Jesús Antonio Jesús Antonio verdad a ver a ver no perdón los lesionados los los militares lesionados es este Carlos Augusto Carlos Augusto de treinta y seis años que tiene una herida en la pierna izquierda y el otro es Jorge Jorge David de veintiún años que tiene en la rodilla derecha tiene una lesión producida por proyectil de arma de fuego mientras que los sicarios son Jesús Antonio Jesús Antonio apodado apodado el diablito el diablito verdad así le conocen este y el chore o el diablito así es el chore o el diablito este individuo tiene veintiséis años y vive en la colonia Villa Bonita por la calle Paseo La Paz ahí vive este individuo tiene una fractura en la rodilla izquierda y el otro sicario lesionado es Gilberto Gilberto verdad Gilberto de veinticuatro años le apodan el gordo y vive en la colonia Alameda y también tiene un impacto de bala en una de sus rodillas los los sicarios están siendo atendidos en un hospital verdad en nosocomio y los militares también bajo un amplio despliegue militar y policíaco están siendo atendidos también ahí en un nosocomio de ciudad Obregón así la situación aquí se asegura este se asegura pues 13 máscaras armas de fuego de alto poder y pues ya se hicieron yo creo que alrededor de unos 100 100 detonaciones con armas de fuego vamos a ver si podemos aquí mostrarles parte parte de las imágenes para que ustedes las alcancen a ver verdad este vamos a ver si si este si la alcanzamos a ver mira Marcosuel esta es una de las imágenes verdad la máscara que traía uno de los tipos mira verdad todos traían máscara pero esta es una que quedó tirada por el lado de la portezuela izquierda del lado del conductor esta es una de las máscara también alcanzamos a ver si alcanzamos a ver que hay tiene pues hay indicios de sangre efectivamente déjame mostrarte otra imagen mientras seguimos transmitiendo verdad el vehículo este aquí vamos a vamos a mostrarles esta imagen verdad verdad de el vehículo aquí está otra de las imágenes que se logró captar verdad momento después de el enfrentamiento armado ocurrido aquí pues en frente a las calles Obregón y Aguascalientes en Esperanza Sonora en el carril de sur a norte no ahí está la astroban donde venían estos individuos se vean armas largas se ven casquillos ahí se ven cuando menos unos cinco o seis con hitos vamos a seguir mostrándoles más imágenes para que ustedes este estén enterados verdad incluso aquí está como los individuos traían también este traían ve nomás traían este si vemos verdad la imagen este vamos a ver permíteme vamos a ver la imagen verdad traían una un rollo de piola miren o de cable verdad y traían allá una lata no sé si de cerveza de verdad ahí se ve parte del interior de la astroban verdad pero traían un rollo de piola o de cable no con qué objeto apenas ellos saben y el ministerio público lo va a saber también las autoridades militares tendrán que investigar de dónde este rollo de cable no de piola o cable verdad vamos a seguir a ver si tenemos otra imagen más donde ocurrió pues este hecho pues es lo que tenemos este momento verdad espere la transmisión de la segunda emisión de medios opción tv a las siete y media de la tarde por lo pronto ahorita el saldo de este enfrentamiento armado que se dio poco después de la dieciséis cuarenta y cinco de este viernes veintinueve veintinueve de noviembre es de cuatro lesionados dos elementos de la guardia nacional y dos sicarios dos presuntos delincuentes a las afueras de obregón sí sí es en la comisaría la comisaría de esperanza la más importante del municipio así están las cosas aquí verdad aquí en esperanza sonora cuatro lesionados hay armas aseguradas hay un vehículo máscaras y pues así está la situación luego de una persecución luego de que los elementos de la guardia nacional fueron agredidos por estos tres sicarios dos de ellos ya están ya están haciendo atendidos hospitalizados el otro seguramente que está ya a disposición ahí debe de estar siendo interrogado por las autoridades militares yo imagino que aquí en el 60 batallón seguramente que le ha de estar yendo muy bien porque no creo que les haya ido le esté yendo bien con las autoridades militares que son enérgicas en este caso cuando tocan a uno de sus elementos así la situación nosotros nos vamos gracias por el favor de su atención este es el resumen en final que dejó este enfrentamiento armado aquí en esperanza sonora este viernes 29 de noviembre gracias muy buenas noches que dios padre me los bendiga en sus hogares en sus casas en todas las partes donde ustedes estén viendo medios que dios padre los los cuide y los protege y que nosotros no se olvide gracias a mi compañero marcos juez quintana que se bajó fuerte gracias también al apoyo de redacción de nuestro equipo de redacción allá verdad a todos a todos mil gracias por apoyar nuestro trabajo que con el que pretendemos pues dejar constancia de que estamos estamos con amor con mucha pasión realizando nuestra tarea informativa para ustedes porque ustedes para nosotros son lo más importante gracias muy buenas noches efectivamente amigos fieles seguidores este es el resumen de este ataque armado en contra dirigido de los elementos de sedena secretaria de defensa nacional ya dimos los nombres por parte de nuestro compañero martín alberto mendoza redacción el tiempo de medios opción bien desde la zona norte desde el área norte de ciudad obregón a la salida norte en un poblado de esperanza se dio este ataque armado perteneciente al municipio de cajeme ciudad obregón sonora pues con esto concluimos la transmisión recuerde en punto a las 8 30 el sistema de noticias más detalles de este acontecimiento violento registrado la tarde de este viernes 29 de noviembre en punto las 4 45 horas se dio este ataque armado bien por nuestra parte esto es todo amigos fieles seguidores gracias a todos ustedes recuerde el día de mañana adquirir nuestras ediciones impresas el tiempo de medios opción enteramente a su disposición seis pesitos del ejemplar y ahí va a estar usted debidamente enterados de los acontecimientos más relevantes por nuestra parte esto es todo amigos seguidores soy joel quintana un privilegio transmitir para todos ustedes gracias a todos ustedes por su apoyo en esta y en todas las transmisiones de medios opción buenas noches gracias